¿Qué tal amigos de MaxiVinyl? ¿Cómo están? Soy Cristian Chico Pérez, otra vez. Bienvenidos a otro capítulo, como siempre desde mi estudio, para mostrar algún vinilo clásico y escuchar buena música. Suscríbase a este canal, vamos a llegar ya a los 5.000 suscritos alrededor del mundo. Visite nuestra página web maxivinyl.com, ahí revise todo el catálogo que tenemos de accesorios y vinilos y recuerden que buscamos lo que necesitas y lo enviamos a cualquier parte del mundo, así que escríbenos que para eso estamos. Hoy vamos a escuchar música disco de los 70's, aunque esta canción suena a 70's, pero es de principios de los 80's. Muchos correos llegaron a info.maxivinyl.com pidiendo algo de los 70's, ¿no? Habíamos escuchado mucha música de los 80's y habíamos dejado un poco botado ese segmento, así que hoy vamos a escuchar a la banda española Barrabás. Aquí tengo su álbum Piel de Barrabás de 1981. Barrabás es una banda que se formó el 71 en España, la formó Fernando Arbex. Aquí está, vean, este es el vinilo Piel de Barrabás y este disco es Gateful y aquí está la formación completa de esta banda. Una banda española muy, muy exitosa, no solamente en España, sino que en otras partes del mundo también. Y sacaron varios discos entre el 71 y el 75, 76, con varios éxitos disco. Después viene un receso como de 4 o 5 años y cambiaron algunos integrantes y aparecieron con este álbum que se llama Piel de Barrabás, donde viene On the Road Again, que es la canción que vamos a escuchar hoy día y que seguramente cuando la oigan la van a reconocer, sobre todo los que tienen ya más de 40. Así que, muchachos, en vinilo. Está disponible en la tienda, así que si lo quieren, escriban y se los mandamos. Aquí está Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. Barrabás con On the Road Again, aquí en Maxi Vinil. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!